Bienvenidos nuevamente a Guía para no ser un zombi. En esta ocasión, exploraremos un tema crucial que afecta la estabilidad global y el bienestar de millones de personas, los colapsos económicos. Hoy el análisis de cómo las crisis financieras pueden desencadenar recesiones severas y generar impactos socioeconómicos significativos. Acompáñennos en este viaje para comprender los riesgos asociados y buscar soluciones resilience. Orígenes y características de los colapsos económicos Los colapsos económicos son eventos complejos que pueden tener múltiples causas y manifestaciones. Crisis financieras, ocasionadas por la especulación excesiva, el endeudamiento descontrolado y la falta de regulación en los mercados financieros. Recortes de empleo La pérdida masiva de empleos debido a la quiebra de empresas o la contracción del mercado laboral, lo que puede desencadenar una espiral descendente en la actividad económica. Inflación y devaluación monetaria La pérdida de valor adquisitivo de la moneda debido a la impresión excesiva de dinero y la falta de confianza en la política monetaria. Impactos socioeconómicos de los colapsos económicos Los colapsos económicos pueden tener consecuencias devastadoras para la sociedad y la economía en general. Aumento de la pobreza La pérdida de empleos y la contracción económica pueden aumentar la desigualdad y la pobreza, afectando especialmente a los grupos más vulnerables. Inestabilidad social La escasez de recursos y la falta de oportunidades pueden generar tensiones sociales, disturbios civiles y conflictos intercomunitarios. Desplazamiento y migración Las crisis económicas pueden desencadenar movimientos migratorios masivos, tanto dentro de los países afectados como entre regiones y países. Causas subyacentes y factores de riesgo Los colapsos económicos suelen ser el resultado de una combinación de factores estructurales y comportamientos especulativos. Exceso de endeudamiento La acumulación de deuda pública y privada puede generar una burbuja financiera que eventualmente estalla, provocando una crisis. Desregulación financiera La falta de supervisión y control en los mercados financieros permite la proliferación de prácticas arriesgadas y especulativas. Ciclos económicos Los periodos de expansión económica seguidos de recesión son una característica inherente al sistema capitalista, pero la falta de políticas contracíclicas puede exacerbar los efectos negativos de estos ciclos. Respuestas y mitigaciones Abordar los riesgos asociados con los colapsos económicos requiere medidas preventivas y políticas adecuadas. Regulación financiera Implementar marcos regulatorios sólidos y mecanismos de supervisión efectivos para prevenir la especulación excesiva y las prácticas financieras de alto riesgo. Diversificación económica Promover la diversificación de la economía y reducir la dependencia de sectores vulnerables, fomentando la innovación y el desarrollo de industrias resilients. Redes de seguridad social Establecer sistemas de protección social robustos que brinden apoyo a los ciudadanos afectados por la pérdida de empleo y la inestabilidad económica. Perspectivas futuras A medida que enfrentamos los desafíos de los colapsos económicos, es esencial adoptar políticas económicas prudentes y construir sistemas financieros más estables y resilients. Juntos, podemos trabajar para mitigar los riesgos y promover un desarrollo económico sostenible y equitativo. Gracias por acompañarnos en este análisis sobre los colapsos económicos y sus impactos socioeconómicos. En nuestro próximo episodio, exploraremos otras amenazas antropogénicas y cómo podemos prepararnos mejor para afrontarlas. Hasta pronto, y que nuestro compromiso con la estabilidad económica y el bienestar social guíe nuestras acciones hacia un futuro más próspero y equitativo.